Uy, me salió así este de Rodrigo Wainwright. Vale, todos los detalles lo maneja por supuesto Guavuito. Le quiero preguntar a Tanza si ella cree efectivamente de que Rodrigo Wainwright es del gusto de Valentina Roth. A Mechita, que está siendo su representado, que se está agarrando a besos con todas. Pero también le quiero preguntar a Ricardo Díaz, que nos acompaña esta tarde, medio hermano de Pamela Díaz. Bienvenido a Intrusos, Ricardo. ¿Qué le parece toda esta situación que enfrenta su hermana ahora? Porque lógicamente van a ir a preguntarle a Pamela Díaz, que está fuera del encierro. ¿Qué pasa con esta posible relación entre Rodrigo y Valentina Roth que comenzó a coquetearse y a juntarse y besitos en un late? Esas imágenes que nosotros estábamos viendo de sin Dios ni late son claves. Porque ahí es cuando empieza este encuentro, este jugueteo, este coqueteo entre Rodrigo Wainwright y Valentina Roth. Se empezó a gestar algo, tanto así que Valentina cada vez que iba al sur preguntaba a los amigos de Rodrigo, les preguntaba oye, Rodrigo, bien, ¿y cuándo nos podríamos juntar? Y a su vez a Rodrigo le generaba cierta atracción a esta personalidad lúdica en busca del amor constante que tiene Valentina Roth. Tan cierto y tanta química existía que ella ingresa y se demora, ingresa el día viernes y el viernes en la noche, en la hora de la madrugada, ya empezaron a los besos apasionados entre ella y Rodrigo. Incluso el día domingo, el día domingo me contaron que estuvieron hasta las 7 de la mañana del día lunes Rodrigo Wainwright con Valentina Roth en el sector al aire libre, ¿cierto? Cerca del pantano, compartiendo besitos y cariñitos. ¿Tancita usted que es cercana a Valerroth cree que Rodrigo es del gusto de Valentina? Yo creo, bueno, no, no sé, la verdad, o sea, la Valentina tiene muy como dispersos sus gustos, creo que... Es una buena forma de estar buscando el amor. No, te lo juro, te lo juro, le sirven todas las micros, lo digo, ¿y qué? Yo creo que la Valentina no tiene ningún problema en estar con quien quiera y así la hemos visto en el fondo, cosa que no tiene nada de malo es lo que el público quiere ver. Rodrigo Wainwright ya ha aguantado bastante dentro de un encierro, que una, que otra, y más encima como hombre también ha aguantado bastante. En otro sentido, por ende, creo que la Valentina está haciendo bien su pega. A sacarle esa presión de encima que tiene el público. Claro. Ojo, yo estoy con Valerroth el día antes de entrar y no iba eso, a la Valerjo y yo voy a pasarlo bien, a distender el ambiente. Bien lo está pasando. De hecho, ese día que estuve con ella la llamaba a Mauro Liga al celular, la llamaba a otro futbolista, estaba como su onda súper soltera. Me parece muy raro que salga emparejada. Yo creo que fue a revolverla y está haciendo su pega muy bien de revolverla. Ahora, obviamente esto va a llegar a oídos y lo va a ver Pamela Díaz. ¿Cómo crees que él lo va a tomar? Porque yo creo que no le va a gustar nada la otra vez. Ya cuando se vinculó, hicieron este beso para el programa de televisión de Vasco Mulián, ya como que le había molestado un poco esta situación. Agüera, ¿tú crees que va a pasar ahora? Yo creo que Pamela Díaz está suficientemente preocupada de sostener su propio tongo o meterse en esta otra situación. Yo creo que ella tiene puesta su energía en no quedar en evidencia en que ahora se complica la situación, porque salió este señor que se fue inmediatamente a dar la casa de su suegro. Entonces, dudo que Pamela Díaz tenga mucho que decir respecto a esto.